Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy viernes 7 de junio del 2019. El financiero nos dice Fitch quita Pemex el grado de inversión. La agencia calificadora rebajó la nota a doble B positivo desde triple B negativo, la cual quedó en el considerado grado especulativo. Ebrard confirma que México desplegará elementos en frontera sur. El viernes continúa diálogo con Estados Unidos. El canciller detalló que aún no hay acuerdo en las pláticas en materia migratoria y comercial. Cita del presidente en la frontera sin apoyo unánime. Gobernadores, líderes partidistas, cúpulas empresariales y legisladores dividieron opiniones por el llamado del presidente de realizar un mitin en Tijuana. Y continuando con la información del Excélsior, guardia sellará la frontera sur. Trump, no necesitamos a México. Ebrard ofreció desplegar a seis mil efectivos para garantizar una migración legal y ordenada. Al presidente de Estados Unidos le despreocupa el efecto arancelar en el T-MEC, pues dijo no necesitar de nuestro país. Que siempre no, los niños no podrán usar faldas. C. El secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, aclaró que la disposición del uniforme neutro contempla solo que las niñas puedan usar pantalón, pero no que los niños puedan usar falda. Migrantes no pueden violar la soberanía nacional, Segov. Nosotros lo que queremos es que la gente entre ordenada no irrumpa a nuestro país, dijo la titular de la Secretaría de Gobernación. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy viernes. México acepta enviar seis mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Las negociaciones bilaterales para evitar la imposición de aranceles el próximo lunes generaron elementos de una propuesta tentativa de concesiones de México para complacer al régimen de Donald Trump, incluyendo el envío de seis mil tropas de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y un mecanismo para obligar a solicitantes de asilo a retornar al primer país que cruzaron. Coparmex pide a AMLO no distraer al país con un mitin innecesario, aunque la Confederación Patronal de la República Mexicana retiró su respaldo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las acciones emprendidas para evitar que Estados Unidos grave con aranceles todos los productos mexicanos. ¿Qué esa nación importa? Consideró que el acto de unidad convocado para el sábado en Tijuana es ocioso y llamó al ejecutivo a tomar medidas. Llama AMLO a acto de unidad nacional en Tijuana. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó hoy a un acto masivo de unidad nacional el próximo sábado a las cinco de la tarde en Tijuana como respuesta a la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a productos mexicanos y en defensa de la dignidad del país y de la amistad con el pueblo estadounidense. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!